Rompí la madre, si no déla, esta mamá de quien le pague la Acercó de mi chico, en dulcita de mi pime Rompí la madre, si no déla, esta mamá de quien le pague la Acercó de mi chico, en dulcita de mi pime Rompí la madre, si no déla, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no déla, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no déla, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no déla, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la Rompí la madre, si no dé, esta mamá de quien le pague la ¡Ay, no vas, go! ¡Ay, no vas, go! ¡Ay, no vas, go!